Conoce más sobre Obdulio Varela en este clip de Goles y Leyendas. El 20 de septiembre de 1917 nació en Montevideo Obdulio Muñoz Varela. Desde niño adoptó el apellido de su madre debido a que fue ella quien estuvo a su cargo en su difícil infancia. Por eso es conocido como Obdulio Varela. El negro jefe debutó a los 18 años con el Deportivo Juventud. Tras dos años teniendo buenas actuaciones en el centro del campo, Montevideo Wanderers compró su pase en 1938. Luego de seis temporadas con Montevideo Wanderers, le llegó la hora de fichar por un grande de Uruguay. Peñarol no duda en contratarlo y de la mano de Varela logra seis campeonatos locales en diez años. Obdulio fue catalogado el mejor jugador uruguayo en cinco de esos seis campeonatos. El debut con la selección uruguaya fue en la Copa América de Perú 1939. Allí obtuvo el subcampeonato. Los peruanos se consagraron campeones de aquel certamen. Varela obtuvo su revancha en la Copa América en 1942. El torneo se jugaba con sistema liguero y Uruguay fue el campeón con 12 puntos. El negro jefe fue elegido el mejor jugador del torneo. Sin duda, Obdulio Varela es recordado por la mayor gesta del fútbol uruguayo en la historia. En 1950, Uruguay fue campeón del mundo ante Brasil en el Maracaná. Este hecho fue conocido como el Maracanazo. Varela fue el capitán de Uruguay en el Mundial de Brasil 50. Es recordada su arenga en el entretiempo, donde pronunció la famosa frase Los de afuera son de palo. Este partido se gana con los huevos en los botines. Al final, con goles de Chiafino y Gilla, Uruguay remontó el 1-0 y fue bicampeón del mundo. Obdulio Varela representa la estampa tradicional del fútbol uruguayo. Fue un volante central, aguerrido, fuerte, líder, no se arrugaba e iba al frente contra cualquier rival. Su liderazgo es recordado desde aquel tiempo hasta nuestros días. El maestro Oscar Washington Tavares, director técnico en la selección Uruguay, entrega a cada uno de sus dirigidos una copia del libro autobiográfico de Varela. Para Tavares, este libro es la biblia del fútbol uruguayo y es de obligatoria lectura para sus jugadores. Obdulio Varela, el negro jefe, fue recordado aquí en Goles y Leyendas.